Saludos mi gente, aquí vamos a tener a una persona que está deseosa por entrar al programa. Mi nombre es Vinoche Camarín y vamos a entrevistar a Kiara. Hola Linochka. Saludos. Hola Lins, qué bueno que estoy hablando contigo hoy. Lo siento y todo es morusa, pero es que... ¿Y cómo estás? Muy bien. Sí, yo muy bien. Vamos, cuéntame, ¿qué tú quieres entrar en el programa? Vamos. ¿Qué por qué yo quiero entrar al programa? Bueno, por estas razones, porque yo soy una persona que yo sé lo que estoy buscando en una relación y yo sé lo que quiero. Porque a mí no me gustan las personas que no saben lo que quieren y que de repente están, boom, cambiando de opinión todo el tiempo. Y yo a esas personas como que no me gustan. ¿Por qué, o sea? ¿Y para qué quieres entrar en el programa? Para buscar a esa persona que sepa lo que quiere y que sepa valorar lo que tiene enfrente. Y que no lo tire así como un trapo en el suelo, como que así, bye, rápido, se acabó todo. ¿Pero para qué quieres entrar en el programa? Ahí lo que vas a encontrar es la frustración, porque todo el mundo quiere decir que no. Sí, 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 pero para encontrar el amor, obviamente. Y para encontrar a la persona que sea así como yo, que tenga las cualidades que yo busco. Que sea una persona leal, compasiva, que me entienda, que me acepte tal y como soy. ¿Y para qué te esconden la cara? ¿A que te veas? Porque así te van a solucionar. Ya me estás viendo. Pues sí, esas son las razones por las que quiero ir al show. Vamos, cuéntate lo que tú quieres. Ok, ¿en una pareja? ¿Las cualidades? Sí, es lo que estás buscando. Pues yo estoy buscando un hombre que sea alto, porque me gustan los hombres altos. Que sea alto, que le guste hacer ejercicio, que le guste ir a aventuras. Que sea una persona open-minded, que sea una persona extrovertida, una persona de familia, que ame y quiera a su familia. Así. Este, que se lleve bien con todo el mundo. Así. Algo así. Que muestre su transparencia. ¿Y tú crees que exista? Sí, yo creo que exista. Yo creo que exista. ¿Y por qué no lo consigues por fuera? Bueno, es que la vez que conseguí el amor afuera, no tuve suerte. Entonces esta persona se convirtió en una persona completamente tóxica. Este, porque empezó a básicamente a tratarme mal. A decirme cosas verbales. A decirme que yo era como quien dice la fantasía en la relación. Que yo, como quien dice que como que yo era la tóxica en todo. Y él, pues básicamente, me trastornó mentalmente. Porque yo tuve que buscar ayuda. Porque yo dije, yo no me siento yo en esta situación que estoy pasando. Tuve que salir corriendo a buscar ayuda. Porque no fue fácil. ¿Has hablado con algún psicólogo? Ah, sí. Hablé con un psicólogo. Cuando estaba pasando por esa situación. Pero, gracias a los profesionales, pues me han ayudado mucho. En entender que no fue mi culpa por las cosas que yo estaba pasando en el pasado. Que a veces... ¿Has buscado ayuda? Sí, he buscado ayuda. La busqué y me siento muy bien, de verdad. Ya no soy la misma persona que soy antes. Gracias a la ayuda que busqué. ¿Y por qué? O sea, todavía no entiendo cuál es tu empeño por entrar a un programa. Ah, mi empeño. Porque aquí llaman cuando ellos quieren. No cuando tú quieras. Cuando ellos quieren, sí, yo sé. No es cuando uno quiere, exacto. Pero mi empeño en entrar al programa es básicamente, o sea, para pasarla bien. Porque allí se pasa bien. Pero también para encontrarla a esa pareja ideal que uno quiere. ¿No será que está muy enamorada del palco? ¿Y no quiere encontrar el amor? No, está enamorada del palco, ¿no? O sea, yo no soy como las que ven allí y que dicen que sí, que sí una noche y después dicen que no, que no. Y después vuelven a quedarse en el palco, ¿no? Ese tipo de personas, esa sí que no soy yo. O sea, por lo que te pregunto, ¿qué te empeña ir al programa y venga un hombre y te diga que no? O sea, es como decir, llegas al programa, el hombre te dice que no, te tienes que ir. Entonces, ¿para qué fuiste para allá? Exacto. Y yo he visto mucho eso en el programa, que les dicen que no, que no. Gracias, Marilita. ¿Qué? No, es que me están escribiendo y por eso les le digo gracias, María. Sí, por eso es que es bien vergonzoso cuando tú vienes con una ilusión de que esa persona te va a decir que sí, que sí, y después te muestra todo lo contrario, diciéndote que no, que no en la misma cara. Eso sí que es una pertencia. Entonces, ¿cuál era tu empeño en que te hiciera yo una entrevista para que te desempeñaras en ir a un programa donde te van a frustrar más de lo que estás? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Bueno, o sea, yo llevo siguiendo el programa desde que estaba Ana Patricia, y siempre desde ese momento siempre lo he visto y siempre me ha encantado, y siempre lo he visto. Pero después de que la gente, especialmente amistades mías, que me dijeron, mira, aquí ahora entra el programa porque acaba de salir, está Rafa, está Ana Patricia, apúntate, aplica. Y entonces yo hice eso, en los años anteriores, y yo dije, ok, bueno, a ver si es una oportunidad. Pues entonces, yo me quedé esperando, pacientemente como siempre, pero no recibía nada, y yo dije, bueno, pues está bien. No sé por qué, pero yo dije, bueno, me olvidé de eso. Entonces, ahí viene esta persona, que él es puertorriqueño, y él me dijo que él asistió a Univision en persona, y él me dijo que a él lo trataron mal, que a él le dijeron yo no sé qué, o sea, que él básicamente dijo que la persona que supuestamente le iba a dar la entrevista, lo votó de allí. Ok, entonces, si estás escuchando gente que están diciendo cómo los trataron en el programa, y tú quieres asistir, no entiendo entonces en qué estamos aquí, no entiendo. ¿Cuál es tu empeño por ir al programa? ¿Qué tú quieres? Además de conseguir el amor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Estar en televisión? Bueno, sí, uno darse a conocer, porque así es como uno... Ya está, ella quiere fama, ya está. No, no, fama, y no es que fama, no. Corazón, si quieres estar en la televisión, eso es lo que quiere todo el mundo, fama. Entonces, ¿por qué no te buscas el amor de afuera? Yo, yo, a mí me gusta el programa, pero no es para buscar fama, ni créeme, o sea, la última Coca-Cola, ni nada. Otra cosa, si te llaman ahora mismo, y tú entras al programa, y te dejan en el palco, ¿te quedas o te vas? Si es para quedarme en el palco, no sé, como que lo pensaría dos veces, porque... ¿La respuesta es sí o no? No, no, no entiendo. O sea, realmente, como te digo, yo, si a mí me dieran la oportunidad y me dijeran, Kiara, entra al programa, pues, o sea, yo no sé, o sea, yo no sé lo que yo les diría en ese momento, pero yo les diría que sí, si me dicen a mí, o sea, si me siguen insistiendo ellos, si lo hicieran, dicen si lo hicieran, pero, pero, o sea, realmente, yo lo que les diría a ellos es, yo no soy una persona de buscar fama, y aquí yo voy a buscar el amor, si no lo encuentro aquí, pues, lo tengo que encontrar afuera, porque no se me dio aquí. Pues empieza desde afuera, que es más fácil, hay mucha gente que quiere conocer gente. Claro, sí, así es que se empieza desde afuera, porque mucha gente dice, o sea, no necesariamente tienes que buscar el amor en el programa, cuando lo puedes encontrar afuera, pero hay gente que como que se sienten como que desesperados en encontrar el amor en el programa, por una razón que yo... Yo no tengo ganas de buscar el amor, estoy tranquila. Sí, por eso, pero yo he visto como que mujeres en ese programa que están con esa, como que con esa desesperación bien brutal de... Tú eres una, tú eres una, parece que estás desesperada por tener novio. Pero no, o sea, realmente yo me he dado cuenta que no hay que tener esa desesperación, y de uno salir corriendo a buscar pareja. Llega cuando llega. No, tiene que esperar, hay que esperar a que llegue, porque el que se desespera se muere rápido. Sí, a que llegue a la persona indicada, y cuando llega a la persona indicada, pues ahí, ahí es cuando tú dices, sí, esta persona es la que me hace feliz. Bien, entonces, tú quieres entrar al programa para buscar el amor, y si no aparece, perdiste el viaje, perdiste el dinero, y perdiste el amor. ¿Cómo sería eso? Ay, eso sería una pérdida de tiempo, como tú dices, porque ahí es que tú dices, y para que vine, para que entonces, o sea, me hicieran perder el tiempo, y para pasar el pochorno de la vida, para que te digan que no, que no. Ah, y otra cosa, cuando seas famosa, te van a criticar toda la vida por haber estado en un programa, a no encontrar el amor nunca. ¿Cómo te sientes? Pues, eso se sentía como que bien vergüenza. Pues, entonces, ¿para qué quieres ir? Pues, yo te... O sea, yo me ahorro, yo también, yo tampoco entiendo, por ahí que seguís pa'lante. Yo tampoco, pero yo lo que digo es que si a mí me dieran la oportunidad de entrar, yo no les diría que no, porque me la están ofreciendo, pero si yo voy al programa, porque me ofrecen la oportunidad, y tengo suerte, y la persona dice que sí, que sí, pues entonces, pues ya estoy en el programa, pero ahora, si es para decirme que no, que no, y así, pues no. Exactamente. Porque hay que aprender a las personas, como por ejemplo, Ismael, las mujeres llegaban súper ilusionadas a conocerlo a él, y qué sé yo, y cuando llegaban al programa, ¿qué era lo que él decía? Que no, que no, todo el tiempo. Ok, en otras palabras, si tú sabes que ese muchacho nunca le decía a una que sí, ¿para qué tú te arriesgas? O sea, vamos a ponerle que tú misma dices, ah, yo quiero a Ismael, pues sabes que Ismael le dice que no, ¿cómo tú vas a sentirte si te dice en la cara que sí? Él nunca va a decir que sí, porque se le ve en la cara que él le gusta a las mujeres guapas. Siempre va a decir que no, que no, porque es que eso se le notaba a él en la cara cada vez, que la cámara lo enfocaba, eso se le notaba. El no más grande de la vida. Pues, es que por eso es que me quedo, me quedo yo como que pasma, porque yo digo, no tiene sentido que tú me digas a mí, voy a flechar a este hombre, pero es el único que dice que no a todas que encuentran. Exacto. Y ahí es que... Para que tú quieras ir. Y para que tú quieras ir, para que te diga que no. Entonces, ¿para qué tú quieres ir? ¿A quién tú quisieras flechar? Vamos a ponerle así, un ejemplo. ¿A quién quisieras flechar? Por darte un ejemplo. Bueno, a Ángel yo no lo iría a flechar, porque él parece que como que, por lo que yo veo, como que no se decide. ¿Quién es Ángel? Ángel ¿qué? Ángel. Trabaja en seguridad. Él es como... como un guardaespaldas de artista. Ese es el alto. No será. Ángel, Ángel. ¿Qué es alto? ¿Él es moreno o blanquito? Él es blanco. Él es blanquito. Él es el que trabaja con artistas. Él es guardaespaldas. A ver si lo consigo por acá. A ver quién es ese que me estás hablando. Ángel. Ángel Rivera, algo. No sé el apellido. Ese mismo, el barico de Michelle, que dice María. Ángel Rivera. Sí, ese, ese mismo. Ok, te gusta él entonces. Ah, espérate. Ángel es el puertorriqueño. Él es... Sí, es el mismo, el puertorriqueño. Pero... Ah, ok. Sí, sí. Está soltero. Está soltero. Sí, sí, está soltero, pero... No sé, como que... Él... Él yo he visto y ha dicho que no mucho. Por eso es que yo digo, bueno, él se ve buena gente, se ve sincero. O sea, tiene muy bonitas cualidades, pero siento que como que todavía no está seguro de lo que quiere buscar ahí. No sé por qué... Y tú quisieras hablar con él o flecharlo. Y si él te dice que no al momento que te vea. Sí. Si él me dice que no la soltá, pues... Yo voy a decir como que, pues... ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿para qué te arriesga? ¿Para qué vas para allá? A perder el tiempo. Yo le pregunto a todas las muchachas que van a flechar, a todos esos hombres allí, para que les digan que no. ¡Qué clase de vergüenza! Exacto. No, yo no sé qué tal. Que Ángel solamente quiera a Michelle. Bueno, sí. Él quiera su ex. Exacto. Él estuvo con ella, y entonces, mira, la que vino de Bélgica, Daniela... Yo te voy a... Oiga, yo te voy a ser sincera. Si yo voy al programa, ahora mismo me puedo maquillar, me puedo poner bonita, me maquillo, me pego y todo, y el hombre me diga que no, o sea, yo digo en contra. Ya sé, porque a ese hombre lo que le gusta son rubias, que estén bien buenas, que estén arregladas. Yo al lado de las rubias, estoy fea, y me tengo que ir. ¿Cómo te sientes tú si te dicen que no? Yo me sentiría súper mal. ¿Volverías al programa como quieras? Bueno, o sea, si me dan el chance y la oportunidad, claro, volvería, pero si no me la dan, pues entonces no voy. Ay, no sé. No te entiendo, en verdad. No te entiendo. Parece que tú estás como que muy agitada en sentido de que quieres la televisión obligatoriamente. O sea, tú quieres estar en la televisión. No, no, no. No es el agitamiento de entrar a la televisión. Es que por la gente, ellos, no, 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 desde un principio, entra al programa, porque es chévere, porque allí vas a encontrar a tu pareja ideal. Y si tus amigas te dicen tírate por un barranco, ¿te vas a tirar? Pues tú tienes que ser aquí cuando tus amigas digan. ¿Tú sí quieres ir a la televisión o no? La respuesta es no. No, no, o sea, yo no tengo que entrar a la televisión porque otros quieran. Así que... Pero búscate el amor por afuera. Mira, mira, yo quiero que tú veas bien ese programa. Ya mismo empieza, falta una hora. Ya mismo empieza. Ponte a ver ese programa y estudia a las personas. Estudia a las mujeres cuando van ahí a ser flechadas y van con el dolor en su corazón roto. Sí. Para que... O sea, no vuelven. Le voy a decir que no, que no. Pues... Ay, Dios mío. Alguien, ayúdame. Ay, no, no, no puedo. Ni yo te voy a ir. No, no, es que tú tienes como que, no sé, el cerebro lleno de mimes o no sé, porque como tú quieres ir a un programa donde te van a decir que no. No, no es que yo, no es que yo no, o sea, no es que yo quiera ir al show. Es que la gente, mis amistades, me... Oye, oye lo que estás diciendo, oye lo que estás diciendo, que la gente te dice, si te dicen que te pides por un barranco, ¿te vas a tirar? No, no. Pues... Pues no vayas a un programa donde te pueden hasta lastimar más. Ajá, sí, donde te... Bueno, todos los videos que tú acabas de enviar de vos, llorando y desesperada porque quieres hablar conmigo, aquí estamos. Pero entonces te veo como que más relajada, más feliz, más contenta. No sé qué tú tienes en tu cerebro, no sé. No. Pero tienes que arreglar. O sea, yo... Tú sabes que en el programa te tienen que aseglar, te tienen que maquillar, te tienen que poner trajes para que te digan que no. Por Dios, que perderé tiempo. Las muchachas gorditas que van, ¿les dicen que no? Las muchachas... Sí, totalmente. Es un bowling grande, demasiado grande del bowling. Hacen a la gordita. Porque una muchacha llenita fue a flechar a Casanova y él le dijo que no. Y él le dijo que no. Pero en dos días estaba en el palco. Y en dos días ya estaba en el palco, sí. Porque yo decía... Y había otra que vino de Nueva York, si no me equivoco, que era Trigueñita, que ya fue a flechar a Ruber y era gordita también. No, es que esa lo que tiene es un cuerpazo, pero de la parte trasera, vamos a ponerlo así, un cuerpazo grande. Sí, exacto. Sí, pero Ruber le dijo que no, que no. Como quiera. Ok, lo que pasa es que cuando al principio le dicen que sí, después le dicen que no, pero si fuera que esa señorita que tú dijiste, que tiene mucho cuerpo, es voluminosa, la van a llamar y va a estar en el palco en dos o tres días, va a estar. Ya ya averigué, va a estar. O sea, tú lo que quieres es que vamos a ponerle, recuérdate que la primera flechada, la primera, el primer punto, el puño primero, que te digan que no, no te llaman más. Ahora, si vamos a ponerle que un hombre te diga que sí, pues tienes esperanza de que al segundo día vas al programa. Y tengo la sospecha y tengo la certeza de que tú lo que quieres es estar en el palco para después que busques el amor. Eso es lo que tú quieres, acéptalo, quieres estar en el palco, vamos, dilo. dilo. Tú quieres estar en la televisión, dilo. Sí, yo no, 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 o sea, yo, yo soy como dijo Karin, ella, ella si va al programa no es para quedarse en el palco. Mira, te vamos a hablar, lo de Karin es una persona diferente. Obviamente, yo fui la que ajetí a ella en el programa, o sea, yo tuve la culpa. Yo fui la que, sí, porque ella quería flechar al señor Don Pedro, y obligatoriamente yo le dije, tú puedes entrar al programa. Entonces, yo hablé con el programa, pero el programa nunca me llamó. Yo lo que hice fue hacerle entrecultas y cosas y ella entró al programa, pero no se quedó en el palco. Ella rápidamente fue. Y después, cuando automáticamente salió, no ha vuelto más y no la han llamado más. Y mira, tú estás tranquila en su casa, esperando que le llegue el amor. Sí. Bueno, pero sí, o sea, ya, ya yo me he dado cuenta. Lo que tú quieres es que como, pues como Karin de momento cogió esto un poco de fama, voy a ponerlo así, en las cámaras, ¿tú quieres algo parecido? ¿Tú quieres que la gente te reconozca? O sea, no, no para coger, o sea, fama. Vamos, dilo que lo quieres. Dilo, dilo, sé feliz, dilo, quiero ser famosa, dale, dilo. Quiero ser famosa, pero para encontrar el amor, o sea, no para creerme la última Coca-Cola ni nada, por el estilo. Porque hay mujeres que van ahí en la última Coca-Cola y eso no es. Sí, pero lo que pasa es que en esas personas, no voy a decir sus nombres, pero esas personas que han corrido ya fama, ya tienen una carrera diferente, ya ellas trabajan y qué cosas hay, hay de todo. Hay de todo un poco. Saludos María Cornelio, saludos. Sí. Ok, y mayormente la gente, pues, le gusta eso, ya están automáticamente ya acostumbrados a la fama, ya les fascina, ya no pueden salir de ella. Pero en el caso tuyo, es como que quieres entrar en ese programa para, pues, para que la gente te reconozca, bueno, sí. Porque obviamente tú vas para allá, tú vas para allá y, sí, es que el dolor que te puede dar, porque como siento que me llamaste con tanto llanto, pues me quedé sorprendida que si tú vas a un programa te va a dar como una depresión más grande. Exacto. Te va como a poner, no sé, o sea, no sé cómo decirte, de una manera completamente diferente que no es uno mismo. ¿Tú trabajas? Sí, yo trabajo, sí. Ok, ok, está bien, muy bien. Sí, porque veo tus uñas muy arregladas, pero yo di amor, tienes que tener un buen trabajo. Trabajo. Muy bien. Ok, ¿qué sería ese hombre que conquistara tu corazón? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ese hombre que vaya a conquistar mi corazón? Pues, sincero, así como yo, con la misma personalidad, pero algunas veces te puede sorprender porque todas las personas son diferentes, o sea, no son iguales a uno, pero que tenga más o menos lo que yo estoy buscando, y a mí, lo de la edad, yo no le presto tanta atención. ¿Y de qué edad estás buscando? De 39, porque yo tengo 26, de 39 a 40, para ir nada más. ¿Perdón? ¿Qué edad tú tienes? 26. ¿Y estás buscando de 39? ¿Qué tú quieres? ¿Un viejo? No, pero es que, a mí, o mejor, o mejor, alguien de mi misma edad, porque así, pienso que... ¿Tú estás buscando hombres mayores? No, no, no. Corazón, tienes 23, 22 años, o sea, 26 años, Estás buscando uno de 39. No es un viejo, 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 pero que sea más o menos de 20 y pico a 39, pero que no tiene que ser de 40, ni de 50. en otra parte, si tú tienes ahora mismo 22 años, si le sumamos 22 a 32, son 10 años, de diferencia de edad. De diferencia, sí, pero yo tengo 26, ya para 27. Ok, perdón, si estamos para dar 26 a 36, son 10 años, con 2 años más, son 12, 12 años de diferencia. Sí, estás buscando una persona mucho mayor que tú. Sí. Un papá, estás buscando un papá. Un papá, sí. Pero, ¿qué edad tiene, qué edad tiene Ángel? Él tiene 26 años. Ángel está como en los, Ángel está yo creo que en los 28, no, Ángel cumplió 30. 30, sí, pues ya tiene 30. Pero se ve, para la edad que tiene, se ve muy bien y se ve joven. No sé, algo así, pero es mejor, o sea, yo pienso que es mejor buscar algo de la edad mía. Y así yo pienso que me voy a poder complementar bien con esa persona. Y va a ser de mi vida. Que alguien mayor, porque alguien mayor ya quiere tener una familia, ya quiere casarse. Ya con este mundo cómo ha cambiado la gente ya no quiere ni familia, lo que quieren es trabajar y sentirse bien. Exacto, igual que yo, trabajar mucho y dedicarse a lo que uno se dedica y ya. Pero, pero sí, así es la vida. Bueno, pues entonces déjame ver qué yo hago. si el programa te puede llamar, vamos a ver cómo yo hago, pero tiene que decirme a quién quieres flechar que esté en el programa. Obviamente, Rupert está solo, porque creo que está en el programa. Sí, pero tienen que ser personas que estén en el programa, porque las que están fuera, esas ya no cuentan. Ok. Tengo que averiguar bien quiénes son los que están en el palco. yo creo que está Rupert. Ah, está Mark, está bien. Mark, sí, sí, el DJ, él es DJ. Te voy a ser bien sincera, sí, te voy a ser bien sincera. Mark, no te conviene. Es el primero que te veo para decir que no. No me conviene, Mark, o sea, ¿en qué tú trabajas? Yo trabajo en un albergue de perros. Ok, eso es, ok, eso es como cuidando a los perros, o ¿cómo es? Eso es, este, encargándose de vaciarlos, de limpiar su área, y esas cosas, para mantener todo limpio, este, cuando llega gente para adopción, entonces tú tienes que estar ahí, este, junto con los voluntarios, para ver cómo el perro interactúa con ellos, y así, y así. Te pregunto, ¿eso es un trabajo voluntario? No, no, yo empecé como voluntaria, pero después me dieron el trabajo. Ah, ok. Lo que pasa es que ahí llegan un montón de voluntarios, un montón de personas que quieren trabajar ahí, y pues, este, ¿y no te gusta nadie del trabajo? Porque siempre hay un hombre guapísimo. Bueno, del trabajo, casi todos están casados, casi todos están casados, y no hay ni uno soltero, ni uno, así que del trabajo, pues, no, no hay casi nadie soltero. Qué mal, qué mal, qué mal, Sí, qué mal. Dame como yo consigo, porque es que lo que pasa es, que voy a ser bien sincera, el programa yo nunca lo llamo. Yo lo que hago es que hablo con la persona que está en el palco, me comunico con esa persona, y digo, mira, habla con el programa, a ver si la persona quiere flechar. Sí. Pero con el programa, uff, hija, tú llamas y nunca te contestas, por Dios, eso es perder el tiempo. Sí, imagínate como hizo, como hizo el señor Axel, que él dijo que llamó muchas veces, y que le dijeron que no llamara más. Ah, mira, exactamente, exactamente. Como el señor Axel, que él llama muchas veces, y de repente dijo, ya no vuelvo a llamar. Por eso yo no llamo, ni logro. Bueno, lo que puedes hacer es aplicar, porque está la página de aplicar, pero lo que tienes que hacer es, escribir tus datos y todo, y espera que te llamen. Te llamarán en algún momento, pero, o sea, se tardan, pero te llaman. Porque tienen que seguir haciendo su programa. Sí, sí, se tarda, sí. Pero, esperemos, a ver. Entonces, pues. Este, y, simplemente hay que encontrar a esa persona con la que tú digas, esta puede ser la persona para mí, o sea, por eso hay que, como tú dices, hay que estudiar a la persona primero. Totalmente. Ah, lo que te decía, este, muchos hombres hay, todos, y tú los miras, los tienes que estudiar. Tú ves que los hombres no buscan feas, ni buscan belleza, ni buscan nada. Ellos lo que buscan es algo que, pues, que le llame la atención, y que le llame la, la fama. Sí, que los hagan. O sea, yo veo, exacto, yo veo una mujer con, como que rubia, bien guapa, con mucho cuerpo, dice, esa es la que yo quiero. Sin que la mujer diga, yo no te quiero estar contigo. O sea, y la mujer también le da su, su puño. Sí. Sí. Pero, vamos a ver. Pero tú lo que quieres totalmente es entrar al programa. Ya, ya estoy clara en eso. Sí, sí, entrar al show. Ya, ya, lo dijo. Totalmente. Pero, o sea, a mí me encanta el programa por Rafa y Karina, porque trabajan los dos súper bien. A mí me encanta desde que empezaron, bien atrás, que llevan ya como dos años en el programa, me fascinan ellos, desde que estaba, Rafael y Patricia, y yo no quiero entrar al programa. Gracias. Mira qué linda. Yo los veo desde el principio, y no tengo que entrar al programa, porque yo he visto todo lo que pasa. O sea, desde conflictos, peleas, discusiones. ¿Cuántos conflictos no han pasado en enamorándonos? Un montón. ¿Y por qué quieres entrar? Esa es la pregunta. Bueno, yo te dije que es para encontrar a la pareja que, que yo vea que tiene lo que yo estoy buscando. Las cuáles. A mí no me coges, a mí no me coges, a mí no me coges, porque yo sé que tú quieres entrar al programa para ser reconocida. Como todos, como todos. Todos los que entran ahí y salen con más de 100 mil seguidores. ¿Tú quieres tener seguidores? No, no por seguidores. O sea, yo no, yo no entraría a un programa de televisión, a, a entrar ahí para que yo tenga seguidores. No. Porque es así que no soy yo. Yo entraría solamente para buscar el amor, y para que la gente me conozca más como persona. Sencilla y humilde, así como soy. Pero no tengo que cambiar para ser otra persona. O sea, ¿entienden lo que, lo que estoy diciendo? Es que no tengo que cambiar para creerme la última Coca-Cola, ni nada por el estilo. O sea, yo tengo que seguir siendo yo. Vamos a ver qué se puede hacer, a ver si se puede hablar con, con el programa, pero que está bastante difícil. O sea, no, no te recomiendo mucho, no, no te tengo todavía. Verdad que no sé. Ay, Dios mío. Tengo que reírme porque yo sé lo que está pasando aquí ahora mismo. Sí. Ay, así es la vida, así es la vida. Exactamente. Y yo tampoco. Así es la vida. Lo que hay que hacer es orar, a ver qué puedes encontrar. A ver qué, sí, exacto, a ver qué uno puede encontrar. Yo te digo que te enfoques más en tu, en tu trabajo, lo que estás haciendo, enfócate en ti. El amor viene, bueno, tú tienes 22 años, eres una niña todavía. Está empezando a nacer, como dicen. 22, 26. 26. 22 años. Ay, no, 26. Guau, ¿estás ahí todavía empezando? Sí, apenas. Pero ahora te pregunto yo, si tienes 26 años, ¿por qué te quieres enamorar tan rápido? Tienes una vida por delante, uno se enamora como a los 32, 34 años. ¿Por qué ahora? Porque, no sé, o sea, realmente, yo he pasado por muchas cosas, pero, pero, es mejor uno enfocarse en lo que a uno, o sea, le apasiona, el trabajar, y te enfocas en los perritos, dice María. Sí, yo creo que sí, te tienes que enfocar en los perritos. En los perritos, no. Yo creo que los perritos son mejores. Eso mismo. Eso mismo, Linuska, eso mismo. Ay, qué bueno, es que buena contestación. Esa buena está. Me encantó. Pero, es la verdad. ¿Sabes? Yo, mira, yo por lo menos me enfoco en mi entrevista y mi trabajo. En el amor. Ahí viene. El amor llega solo, el amor llega solo. Exacto, Nicole. No, es que tengo gente que escriben, o sea, está escribiendo, yo pensaba que tenía como cinco personas, nada más, y tengo ocho, pero, algo es algo, la gente que me sigue, están bien cerca de mí, y le doy las gracias porque están aquí. Sí. Porque, recuérdate, lo que pasa es que cuando la gente se conecta, no entienden, tu forma, o sea, es como que lo que tú quieres realmente. La gente está loca por entenderte, y tú lo que quieres es, la explicación es, entrar al programa, flechar a alguien, y si te dicen que sí, amén, y al otro día estás en el palco. Solo que, la gente dice, ah, ella lo que quiere es palco, o sea, como que dice palquitis, y entonces, que te quieras como que conocer a las personas, ser como está en la farándula, vamos a ponerla así, entonces, como que, bueno, si te dicen que no, bueno, que en algún momento el programa te va a sacar, porque no te ha llamado nadie a flecharte. O sea, después que ya tú digas, ah, me dijeron que sí, entro, me dicen que no, pues me tengo que ir. O sea, que está más difícil, el que te diga más que no, que sí. Así, así, sí. Sí, exactamente. Ay, Dios mío. Pero, en el caso tuyo, pues tienes que enfocarte más en tu trabajo, el amor, mira, aquí tengo una persona que está ahora mismo contigo trabajando en el albergue de perros, pues mira, el amor, es la hora de ti, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, sí, exacto. Pues, entonces, si tú quieres, si tú quieres, yo puedo, eso sí, yo puedo, cuando tú te enamores de alguien, yo puedo hacer que sea hombre, y tú, puedan entrar al programa, como, para que la gente lo vea, no ponen así, pero es que tiene que ser del programa, así que vamos a ver quién le guste a los animales, esa es otra. Exacto, eso mismo, ahí está, tenemos que buscar a alguien que le guste lo que yo hago, y que le gusten los animales, que sea un animal lover. Exacto, eso mismo. Exactamente. Sí, sí, porque lo que pasa es, imagínate que tú te enamores de un hombre, y te diga, a mí me gustan los perros, y tú te quedas así como que, ah, pues era un que no, que no. Entonces, ahí perdiste el tiempo. Que no, que no, porque no le gusta lo mismo que a mí me gusta. Pues entonces, perderías el tiempo, perderías dinero, perderías un montón de cosas. Exactamente, perdería mi tiempo, mi trabajo. ¿Tú estás cerca del programa, o estás en otro país? ¿En dónde tú estás? Yo estoy, yo estoy en, un poquito, bien lejos de Miami, en Jacksonville. Ah, ok, está bien, tienes que coger bastante, a mí me queda como cuatro horas, soy súper lejos. Ah, wow, cuatro horas, está fuerte. Cuatro horas de camino, es fuerte. No, si es de carro, son más, porque también el, el público está lindo. Demasiado, demasiado. Pero sí, buscar a alguien que, que tenga los mismos gustos, y las cualidades, y eso. Mira, a veces, a veces Dios te puede poner, algo en el camino, a poderle que tú estés trabajando, lavando la jaula de unos perros, y tú ves una persona que se queda mirando, y tú dices, y que me mira este, y él se te acerca y te diga, mira, tú me gustas, pues mira, ya conexión. Sí, ya conexión. Pues. Sí, uno nunca sabe, como te dices, uno nunca sabe. Yo te voy a ser bien sincera, hay que tenerle mucho cuidado a la televisión también, porque a veces cuando uno comete un error, están los chismosos detrás, y te tiran todo en las redes. Y de repente la gente como que, te tira. Y tienes que aguantar las críticas, los comentarios, todo tienes que aguantar. Oh, sí, 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 sí. Ahora te pregunto yo, si te llaman, ¿estás preparada para todo? Porque no me gustaría que salieras de un programa llorando. Tienes que estar obligatoriamente preparado para, para la respuesta que te van a dar. Ok. Ok. Ay, señor, mi Dios. Yo, yo te digo una cosa, yo puedo tener casi 40 años ya, o 41, y yo, mira, yo no voy a ninguna de esas cosas. Yo no voy a perder mi tiempo. Para que me digan que no, me quedo en mi casa. Ay, muchacha, para que te digan que no, eso es una vergüenza. Pues, 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 te repito, enfócate en tu trabajo. ¿Tienes algún otro proyecto futuro que quieras hacer? Además de, de estar con, con animales. Tengo, tengo algunos proyectos en, en mente, pero todavía no los he desarrollado, pero los estoy pensando. ¿Como cuáles? Me suena aunque sea uno. Pues, ¿qué te gusta ayudar? A mí lo que me gustaría hacer es, este, como vender, así, ropa para perritos, o con los lacitos, este. Están muy gustadas los animales, se nota. Sí, sí. O vender productos para los perros, así. Te pregunto, te pregunto, tú haces videos, o sea, ¿te gusta el TikTok, Instagram, Twitter? ¿Estás muy pegada en las redes, o no? No tanto, yo no soy de estar, como quien dice, pegada mucho a Twitter. Estoy más. Te puedo dar ideas, te puedo dar ideas. Si te gustan mucho los animales, tú puedes hacer, te gusta dibujar, eres delineante, te gusta dibujar, haces dibujos, haces creaciones, haces cosas. Dibujar, sí, me encanta. Muy bien, pues cómprate unas, unas cambas, no sé si, no sé cómo dicen en su país, unas cambas, cómprate un dibujo, y puedes dibujar, y ponerlos en las redes, como para que la gente vea, cómo son tus creaciones, y créeme que hay más potencial. No tienes que estar en una televisión, la gente puede llegar a tu página sola. Sí, y eso sí que es bueno. Eso sí que es bueno. Pues claro, y así mismo alguien se puede enamorar de ti, y ella dice, oye, que te gusta pintar a mí también. Sí, ¿ves? Ahí. Claro, pero sí, es verdad todo lo que dices. Pues claro, es que yo tengo tantas ideas, lo que pasa es que, cuando uno tiene tantas ideas, el dinero no le da. Porque como uno tiene que hacer tantos proyectos, pues tienes que pagar cosas. Pero las ideas, ¡uh! Las ideas son grandes. Las ideas sí son grandes, porque pensar en grandes es lo más importante, para después desarrollar la idea. Exacto. ¿Vives sola o con tu padre? ¿Hm? ¿Vives sola o con tu padre? Yo vivo con mis padres. Yo los ayudo y todo, porque ellos no pueden hacer nada solos. Muy bien, ok. Entonces, pues enfócate más en tu carrera, haz dibujos, haz videos, haz cosas, porque mira, yo empecé ahora. Yo tengo mi página de YouTube, tengo mi página de Instagram. Ah, sí, yo tengo mi página de YouTube, y está súper brutal. Exacto. Yo empecé con dos seguidores. También en Instagram, empecé con dos seguidores. Y mira, ya tengo casi mil, pero no significa nada, porque ahora mismo, te puedo hacer sincera, tengo solamente seis conectados mirándome ahora mismo, de supuestamente tres mil que tenía. O sea, hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta mucho. Pero si yo pongo a los que enamorándonos, aquí en la página, se sube. Oh, sí, me he dado cuenta. Sí, pero entonces yo lo que hago es que yo busco mi trabajo porque a mí me gusta mucho la farándula, yo estoy muy conectada con la farándula, me fascina. Porque mi positivismo es eso, estar bregando con todos ellos. Y mira, poco a poco, uno va subiendo. Pero también tampoco, ahora no soy persona de amar la fama, no me gusta. Yo solo estoy pegada en ellos como pues, averiguo, como que dice, averiguo sus vidas y todo lo que ves, ellos tienen proyectos como que van con él, le venden perfumes, venden cosas, venden cadenas, lo que sea. En eso yo me enfoco. Ahora, las otras personas que le quieran preguntar, ay, mira, tú tienes pareja, ¿cómo se llama? A mí no importa eso. Tampoco. Si la tienes felicitada. Exacto. Poco a poco. Poco a poco, sí. Poco a poco uno va llegando lejos en lo que le gusta. Exacto. Pues ya sabes, te enfocas bastante en tu trabajo, el amor, por favor, déjalo para después, el amor siempre va a llegar. Tú eres joven todavía, espérate por lo menos cuatro años, soltera, enfócate en tu trabajo y cuando tengas renta, seguiremos hablando, si tienes conectada en mi página, seguimos hablando y te puedo traer al programa porque el programa siempre va a seguir. Ese programa no se va a ir. No, 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 ese programa va a seguir. Va a seguir. Ella es de Jacksonville, que está a cuatro horas del programa. Sí, a cuatro horas de Miami. Ah, de Miami, perdón, de Miami, sí. Así que, lo que te digo, te enfócate más en tu, en los perritos, en tu trabajo, todo. El amor va a llegar, el amor va a llegar, ahora mismo tú puedes ir a una tienda y el mismo cajero se enamora de ti. Mira qué fácil. Nunca sabes. Y eso, aún sin saber que estás realmente soltejo. Pues claro, recuérdate que la gente cuando miran y les gusta algo, pues dicen, ahí se ve una chica linda, déjame tirarle. O sea, como siempre se tira su maíz. Pues sí. Puerto Rico. es que me preguntan de dónde soy, en Puerto Rico. Pero, pero nada, Linosca. Bueno, pues cuídese mucho y ya sabes, siga, siga enfocada, siga ahí. Sí, sigue ahí, sigo ahí. Bueno, pues cuídate mucho, ¿ok? Igual. Bye, bye. Bye, bye. Wow, mi gente, si quieren me pueden preguntar. Ay, qué bien. Es que, ok, les voy a decir, es una muchacha que está buscando el amor, desesperada, quiere entrar al programa y lamentablemente, pues, son muchas cosas, son muchas situaciones, son muchas situaciones y yo lo que quiero es que hace enfoque más en su trabajo. Tiene 26 años, yo pensaba que tenía más, yo pensaba que estaba, Dios mío, bendito, yo pensaba que ella tenía más edad, yo pensaba que tenía como 31, 32, pero, es un bebé, es una bebé, que ella puede subir. Así que, yo espero que a ustedes les haya gustado, me pueden comentar si lo hice bien, si no lo hice bien, si de verdad hice bien estar con ella, porque, yo estoy aquí hasta sudando, porque, fue como una entrevista que ella quería entrar al programa, yo, voy a hacer todo lo posible, yo quiero que ella se enfoque en su trabajo, yo no quisiera que ella entrara al programa, porque, cuando ella me habló en sus videos, estaba llorando, estaba triste, o sea, hay frustración y como estamos ahora, te voy a decir esto, espero que la gente me entienda, muchas personas se están suicidando por frustración, porque se sienten solos, porque no tienen apoyo, porque no tienen a nadie, este mundo está mal, todo lo que pasa es soledad, si tenemos gente alrededor, estamos protegidos, estamos solos, nos sentimos que nos vamos del mundo, nos vamos, tenemos que ayudar a las personas, y yo me desesperé cuando ella me estaba hablando, muy triste, vamos a hablar con mi amigo, a ver si quiere hablar, vamos a ver, ay, mira Alejandro, exactamente, totalmente cierto, gracias Ada Hernández, gracias. ¿sabes? que es algo que que choca, a mí me gustaría que la persona es, ok, exactamente, gracias María Cornelio, gracias, totalmente, eso es lo que siempre digo, que se enfoque en su trabajo, porque es lo más que necesita ella, el amor, vuelvo y repito, va a llegar, ahora mismo, ella en su trabajo, mira, yo voy a estar orando que cuando esté trabajando que alguien se la acelque y le diga, tú me gustas, te puedo conocer, esas son las palabras claves de un hombre hacia una mujer, eso es lo que me gustaría, que la gente se enfocara, se enfocara en su trabajo, porque los hombres hoy en día lo que hacen es enamorar a una mujer, las ilusiona y luego las deja, entonces ¿cómo te vas a sentir? tú tienes que trabajar, tienes que trabajar, si no trabajas, ¿quién te va a mantener? Exactamente, vamos a ver, ven conmigo María, ven conmigo, ah, ¿no quiere? está bien, vamos a ver, exacto, mira la muchacha de USA, vamos a hablar de la muchacha de USA, se tiró de un edificio del noveno piso, eso es doloroso, o sea, Dios mío, yo no sé ni qué fue lo que pasó por su cerebro, María, ¿quieres venir? Ven conmigo, alguien que quiera venir conmigo, me gustaría que alguien se conectara conmigo, joven, 30 años nada más y falleció, lamentablemente falleció, esto es bien doloroso, vamos a ver si tengo alguien más aquí, ¿alguien quiere entrar conmigo? ¿alguien que quiera hablar conmigo? ¿ok? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si alguien quiere hablar conmigo ah, perdón, ok, está bien no te preocupes no, pero era que solamente me enseñara tu casa hola hola dame un segundo ok, está bien si quieres manténlo así manténlo así y solamente habla que me agarraste así como una loca ah, ok, perdón puedes ponerte gafas si quieres no te preocupes es que yo quisiera como que alguien me opinara si hice bien esta pequeña entrevista aunque no es entrevista es solamente aconsejarle esta muchacha porque lloró o sea, yo estoy también a punto de llorar porque me sacó de onda yo estaba haciendo unos trabajos y tuve que tumbar todo y hacer una entrevista porque ella está loca por entrar al programa mira, yo en mi opinión personalmente no soy profesional no soy psicóloga no soy nada pero de pronto una persona que de pronto no esté mentalmente fuerte no le no veo conveniente que vaya porque uno no sabe cómo vaya a tomar el momento en que le digan que no cuando uno va al show y lo hago y lo hablo con propiedad porque yo fui al show uno va con muchas ok y cuando uno va al show uno tiene que estar abierto a posibilidades que te digan que sí como pueda que te digan que no yo mucho lo pensé antes de ir y yo decía y si me dicen que no qué vergüenza delante de toda la gente pero exacto uno tiene que estar preparado mentalmente para cualquier cosa que llegase a pasar si te dicen sí si te dicen no uno tiene que estar preparado en la situación que tú dejas saber cómo se encontraba la chica yo no la veo prudente yo personalmente no lo veo prudente pero cada quien no sé de pronto le dé más fuerza a ella o uno no sabe uno no sabe pero pero de pronto como por la situación en la que tú estabas comentando que ella estaba llorando y todo yo no lo vería prudente es que lo que pasa es que como que me sacó de onda porque sabes que estoy trabajando pues con la página de enamorándonos estoy con la de los famosos yo tengo un montón entonces cuando ella me mira estos videos pues yo me quedé sorprendida y dije ¿qué hago? le voy a hacer la entrevista o mejor no se la hago ¿qué hago? pues ahí fue que le hice la entrevista y yo dije bueno vamos a ver qué sucede y la gente pues me dicen ¿pero qué le pasa a ella? ella es grande ella es pequeña ¿qué edad tiene? la gente pues comentando y ahí es cuando ella me dice ok pues ella tiene sus 26 yo dije ¿contra? 26 años si es una niña o sea buscando el amor a los 26 años es para que no sé no sé qué quería ella yo lo que quería era que ella quería buscar el amor yo con respecto a la edad no lo veo normal yo tengo 24 años y yo fui personalmente al show y Brian que estaba en el palco él duró como unos 3 meses en el palco él tiene apenas 21 años y ya hoy en día estamos viviendo juntos yo me mudé para el estado de Seattle y todo yo para la edad y por eso fue que te comenté no veo prudente no veo prudente que o sea como yo creo que para el amor no hay edad o sea yo creo que el amor te llega en el momento menos indicado en el momento que tú menos ok yo sé yo sé quién tú eres sí cómo estás un placer y no es que amaré yo sé quién tú eres lo que pasa es que en el caso de ella pues tengo miedo o sea yo me pongo como que en el cuerpo de ella yo digo contra ahora mismo yo estoy o sea yo no soy bonita no soy bonita para nada no me siento ni bonita y tengo miedo yo en mi opinión no voy a hablar de ella en mi opinión que yo vaya al programa y me digan que no yo soy una persona de sentimiento o sea que el momento me da con llorar en el programa como que contra yo quería flechar a ese hombre porque me gusta y me diga que no es como que un show es como si fuera un puño al corazón o sea duele sí no quiero que la verdad yo 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 mucho yo mucho y yo hoy en día le digo a Brian porque yo yo antes antes de ir al show yo me veía el show ponte que unas dos veces por semana de pronto un día por el horario que yo trabajaba pues salía a las nueve de la noche y ya casi que se estaba terminando el show entonces solamente me veía como que la segunda parte pero ahora quedé como me gusta enamorándonos yo quiero mucho enamorándonos porque yo incluso cuando yo fui al show a hacerme novedad con Brian yo lo dije mucha gente cree que todos nosotros somos actores y que solamente venimos a sentarnos en el palco y no todo el mundo viene con esa mentalidad yo por lo menos yo fui yo dije si no se me da la oportunidad con Brian pues no era el nombre para mí porque yo creo que Dios te pone a ti las cosas como son Dios tiene un libro y Él te dice así van a pasar las cosas y así van a ser entonces ¿verdad que ustedes como que no se enamoraron en el programa ustedes se conocieron afuera y se encontraron en el programa como que como que fueron novios no yo la primera vez que vi a Brian fue en el website de Namurándonos y en cuanto yo vi a Brian yo soy una persona que piensa mucho que los pensamientos lo traes de la manera en la que tú pienses si tú piensas de manera positiva todo lo que va a girar a tu entorno lo vas a traer de manera positiva yo en lo personal pienso así y desde que yo vi a Brian yo dije ese hombre va a ser mío y lo dije y lo o sea como que lo predije y dije ese hombre va a ser para mí incluso cuando fui a flecharlo yo estaba muerta de los nervios y y vi que se me dio la oportunidad pero daba la casualidad que a los tres días después de que fui a flechar a Brian por primera vez él ya se iba a devolver para Seattle porque él no encontraba el amor y él le dijo a sus papás no puedo seguir perdiendo el tiempo acá porque pues estoy sin trabajar y sin nada ya se había tomado tres meses de vacaciones me encantan los comentarios ese hombre es mío como lo dice con esa pasión sí yo lo dije así te lo juro yo dije ese hombre va a ser mío y empezamos ese hombre es mío ah sí sí ese es bueno Paulina Rubio esa tensión y mira hoy en día ya yo estuvimos a distancia como seis meses yo viviendo en Miami y él viviendo en Washington estuvimos seis meses a distancia y ya después de los seis meses tomamos la decisión de mudarnos juntos y hoy en día vivo con él me la llevo con mis suegros con mi cuñada y y sí la verdad o sea yo confío en que enamorándonos sí hay la posibilidad que tú encuentres el amor claro es que lo que pasa es que es por el miedo de ella porque cuando yo vi que ella me dijo sí este yo trabajo tengo mi mi trabajito y de momento no corazón es que Nicole está haciendo unas cosas y por eso no pudo ver no se le ve la cara pero yo ahorita tendré que enganchar porque ya mismo me tumba en Instagram este te vas a decir tú estás muy ocupada para poder llamar otra vez porque lo que pasa es que se me va a caer la la conexión pero recuerde que esto de Instagram no dura no dura 60 minutos es como que se va se tumba no sí dale si quieres túmbalo y yo me vuelvo a conectar ah pues está bien yo te llamo ahora otra vez la voy a llamar otra vez dale ok bye bye